Un interesante producto de la empresa AXO, me encuentro en este momento con los cofundadores de un proyecto muy interesante del cual nos van a platicar, Elías González e Ignacio Turrubiates. Elías, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias Elías. Elías, háblanos acerca de AXO, me está sorprendiendo realmente lo que estamos viendo. Qué bueno que los estoy sorprendiendo, espero de manera grata. AXO empezó en septiembre de 2017 mediante una competencia que se llama GoFly, patrocinada por Boeing. Algunos lo han escuchado, es una competencia para transformar la madera en la que nos movemos. Es decir, en teoría tú vas a estar en tu ciudad y poder utilizar un aparato aeronáutico para transportarte de punto A a punto B sin problemas, sin fallas. La idea es tan prometedora, tan grande, que se ha ido sumando gente. Dentro de los primeros que se sumaron fue Ignacio, por ejemplo, y así ha crecido. En un momento ya vamos a ser 40 personas en el equipo. Ahorita somos 16, distribuidos en diferentes ciudades de México. Es un proyecto 100% mexicano, es algo importante que hay que destacar. Y lo importante es un vehículo eléctrico 100%, despegue y aterrizaje vertical como helicóptero o como dron, pero vuelo horizontal como aeronave. Parte de cómo logramos esto es un mecanismo tilt-wing, que podemos ver una demostración ahorita. Y tenemos la bondad del helicóptero porque sabemos que un avión necesita una pista muy larga para despegar. Y simplemente en el vuelo horizontal los helicópteros o los drones no son muy eficientes. Y ahí es donde pasamos a la parte como avión, utilizando el ala para sostenernos más que las hélices o los motores. La proyección que tiene este tipo de tecnologías a nivel mundial es grandísima. Vemos ya empresas como Google respaldando ya proyectos similares. Todos son mayores en tamaño. Cabe aclarar que por las reglas de esta competencia, todo tiene que caber en una esfera de 2.6 metros de diámetro. Para que se den ideas más chicas que el stand en el que estamos. Entonces, cualquier aeronave que han visto afuera es significativamente superior en tamaño. Entonces, parte del reto es ese, ¿no? Cómo hacer que algo tan compacto sea capaz de llevar a una persona dentro de la ciudad sin hacer ruido. Ignacio, háblanos acerca, danos detalles acerca de este excelente producto que estamos viendo. Ah, pues bueno, el reto aparte de que estamos en equipos separados, en ciudades separadas, se debe a la competencia, pide unos requisitos muy estrictos, por ejemplo, en ruido. Como lo que queremos hacer es cambiar el transporte urbano, no solamente hacer un vehículo para que vayas a algún lado nuestro. Cambiar toda la manera en la que pensamos, la manera en la que nos movemos en las ciudades. ¿Funciona actualmente? Funciona actualmente. Queremos que además de todo sea autónomo. Que una persona común y corriente que no tenga conocimientos de aeronáutica, que no sepa manejar o pilotar un avión, pueda usarlo con confianza y que no tenga miedo de subirse y que no tenga miedo de las maniobras que haga el avión. Bueno, en este caso, el aeronave. Para esto, el reto principal es el cambio. Como dijo Lies, allá atrás podemos ver más o menos cómo funciona. Es despegue vertical, vuelo en horizontal con las alas, que es más o menos este tipo de movimiento, para hacer el vuelo que es un poco más largo, que sería mucho más eficiente que el vuelo de un ron convencional, que tuviera las alas así. Y al regresar, llegar al punto deseado, pues la verdad es que haga esto de nuevo. Esto lo queremos hacer no solamente con el sistema en sí, el sistema de laxo, lo que queremos hacer es hacer un sistema urbano para control vehicular. No solamente que crezca como ha crecido el parque vehicular actualmente, que ha sido sin control, sino tener ya una plataforma y una forma de pensar el crecimiento, ya sea por niveles, ya sea por... Depende de la altitud, como dijo Elías, depende del nivel del mar, donde se encuentren. Este es el prototipo que estamos usando para validar nuestras pruebas. Entonces, hemos hecho muchas pruebas en computadora, hemos hecho muchos análisis, matemáticas, pero no hay nada como hacerlo ya físico, ¿no? Esto nos va a dar la oportunidad no solamente de probar lo que hemos hecho de análisis, sino también probar cómo se mueve dinámicamente con un control remoto y con su autonomía. La idea es escalar este prototipo ya sea para hacer multiroles o eventualmente para hacer para una persona. Entonces, por eso es este prototipo que tenemos aquí. Pues, Ignacio, Elías, la verdad es que no me resta más que felicitarlos por el éxito de este proyecto y pues no sé si quieran agregar algo. Pues invitarlos, si quieren sumarse al proyecto, tenemos toda la disposición. Hay realmente trabajo en todas las áreas. Tenemos desde la parte administrativa, la parte de diseño, de ingeniería, de aeronáutica, o sea, no se limita en cualquier sentido. Sí, de electrónica, programación, nos hace falta talento ahí. Entonces, si hay gente que le interese, si nos están viendo y le interesa, por favor, búsquenos en redes sociales, es arrobaaxomx y nuestra página web es www.axo.mx y estamos a sus órdenes, ¿no? Nos encantaría que se sumaran al proyecto. Les digo, es 100% mexicano hasta el momento, entonces hay que llevarlo adelante, ¿no? Poner a México en alto. Excelente, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elías. Gracias, Ignacio. Y para todos nuestros lectores, hasta la siguiente cápsula.